Fulanito presente Guayando Fulanito presente Guayando Don't stop it, keep vibrating Corriente con mucha corriente Bring the bucket, ponte caliente Agua aliente, fuga al presidente Va a ser lo que beben mi gente Get on the party train Shake it up now, show no shame Fulanito presente Guayando Con el medeíto Moviendo el ombliguito 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 Así Guayándolo every weekend That's how we're freaking Guayala guía, chesa chesa Sevilla, Sevilla Guayalo bien duro Keep it jingling Okay, wait a minute ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!